Música ¿Y para ti qué es el museo? El museo es... Para mí el museo es un espacio para aprendizaje. Para mí lo que más me gusta es el teatro. Lo que más me gusta son las mariditas. Porque puedo jugar con mis amigos y aprender al mismo tiempo. A mí me encanta cuando toca música porque aprendemos una forma muy genial y disfruto con mis compañeros. Música es unión y trabajo en equipo. Para nosotros el museo es solidaridad. Y hemos disfrutado mucho haciendo la garra pata-paca. Música Para mí el museo son las emociones. Música Para mí el museo es usar la manejación para desarrollar y crear divertidas historias. Música Lo más divertido es crear personajes. Música A mí me encantó la historia del robot Mwanda porque trabajamos en la imaginación. Música Para mí el museo es compañerismo y diversión. Música Música En el museo trabajamos las emociones. Música Música El museo para mí es divertido y me ayuda a trabajar el equipo. Música 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 El museo para nosotros es estrechar plazas entre nosotros. El museo para nosotros es que todos somos humanos. El museo es alegría. Para mí el museo es como un arco iris. Bonito por dentro y también por fuera. Para mí el museo es un espacio de libertad. En el museo trabajamos en la igualdad y es un espacio donde no juzgamos. A mí el programa museo me ayuda a controlar mis emociones. A mí el programa museo me hace más feliz. El museo es un lugar donde puedes expresarte tus sentimientos y relajarte mejor con tus compañeros. El museo es un sitio donde te puedes relajar y salir de la rutina y divertirte. El museo es un lugar divertido donde puedes ser tú mismo y en donde nosotros también decidimos. Para mí museo son 45 minutos de aprendizaje y diversión. El museo nos ayuda a expresar nuestros sentimientos. En el museo no excluimos a nadie. Todos somos iguales. En el museo nos sentimos libres. El museo es un lugar de la rutina y desijuriecación. El museo es un lugar divertido. El museo es un lugar divertido. El museo es un lugar divertido. Hay un lugar divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!